Para poner los medios, comunicación por supuesto, instantánea para todo Chile. Y nosotros estuvimos ahí, estuvimos ahí. Marlene, Marlene Cifra. Marlene, Marlene, escucha. Mira, ese es el tren que llevará a todos, a todos los que van al sur de Chile para motivar, para que toda la gente del sur también se ponga con la Teletón. Él es el Cristian Razzarola, del Jack Frank. ¿Cómo está Marlene? Bien, 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 bien. Contenta, muy contenta de poder estar ayudando nuevamente con la Teletón. Y, no, pues contenta porque, también porque vamos a Talca, me encanta Talca y además vamos a ir parando en todas las estaciones. Así que ojalá que la gente se junte en todas las estaciones para ver a su artista favorito. Bueno, ese es el llamado de Marlene para todas las amigas de las estaciones. Mira, este es nubina. Me saludo para el nubi. Eso bien, guarda bien el cable. Es credencial para el señor, por favor. Eso es. Hola. ¿Cómo estamos? Todos con la credencial. ¡Gualito! ¿Todo bien? El memo estaban despachando ahora en la mañana, al vivo de la mañana, al Cristian. Él también nos va a estar contando todo lo que pasa en las diferentes estaciones, en los lugares donde estará este tren de la solidaridad, el tren de la Teletón. Bien. Toma bien el cuadro. Hola, Quique. Bien, compadre. Bien. Todo, ¿ah? Todo pasando. ¡Quique! ¡Quique! Eso es. Va a ir a ver el tren, dar una vueltecita, mirarlo por dentro, para saber cuál es su ubicación, para verse cómo. ¿Está todo bien? Más equipamiento técnico, por supuesto. Todo, ¿ah? El tiro de... Están los tiros de desgracia también. El hip hop para los jóvenes también, para que se motiven. Atención, el sur hip hop del bueno Contreras. ¿Qué espera de esta gira al sur de la Teletón? Bueno, espero que nos vaya tan bien como nos fue en el norte. Dios quiera que toda la gente del sur responda a esta Teletón, que es muy buena. Y acá vamos. Grande maestro, grande maestro. Hola, otro del integrante de Tiro de Gras. Seguían Cristian ahí, en la mañana, por supuesto, con regalitos a la Marlene. Algunos recuerdos. Nuestro canal está presente. Por supuesto, Cristian Pino será encargado de contarnos lo que pasa para allá, al sur. ¿Vamos listos? Están dice que está poco. Falta poco, ¿ah? Están comunicándose. Las grabaciones, las radios también. Querían tener el testimonio del maestro. Las entrevistas para saber lo que piensan. Y aprovechando de filmar su autógrafo. La Marlene lista. Mira, mira. ¿Quién está ahí? Una radio, seguramente, para alguna entrevista importante. Hola. Hola, ¿qué tal? Bien, motivado, contento. Igual con hartas ganas de poder... Vamos a estar en lugares donde hace mucho tiempo que no he estado. Yo, en particular, y va a ser muy grato para mí. Y yo creo que para todos los artistas, en general, tener la posibilidad de llegar a cantar o tocar en alguna parte, para uno siempre es grato, así que, con mayor razón en esta instancia. Pensando en ti, pensando en ti, seguramente va a cantar allá el Kike Negra. El equipaje del maestro, la gatita lista. ¡Gírale! ¡Tommy Ray! Lleva la peineta, Tommy Ray, para el sur. ¿Todo bien? ¿Todo bien, Tommy? Bien, ok. Que le vaya viendo el Tommy, ¿eh? Todas las caras. ¡Qué cantidad de material técnico y humano, por supuesto! Ese es un micrófono, ¿verdad? Para no perderse absolutamente ningún detalle de lo que pasa por allá en el sur. ¡Arriba! ¡Arriba! Vamos con el Kike ahí. Ubícate. Eso, ponlo arribita ahí. Mira, no va a pasar nada. Todo seguridad. Con cuidado, ese está más pesado. ¡Ay, ay! ¡Muy bien! ¡Eso es! ¡Vámonos, vámonos al sur! Grande. ¿Qué pasa? Ah, claro, para jugar al dominó. Entre pareja o al robadito. Hay que ponerse hasta que duela, dijo el padre Hurtado. Y es verdad que hay que ponerse. Pero fíjate que yo creo que este año la gente está como más dispuesta. Si logramos el año pasado juntar más de 10.000 millones, que yo creo que el año pasado fue un año más complicado que este. Yo creo que se está viendo un poquito mejor. Yo creo que no va a ser tan difícil. Va a costar. Pero yo creo que lo vamos a lograr de todas maneras. Fíjate la mema. La torta. Le tenía a Don Francisco, por supuesto. Son 25 años de la Teletón. 25 años. Ahí está lista, dispuesto. Mira qué lindo. 25 años de la Teletón. Atención, amigos del sur. Todo dispuesto, todo preparado. Es un coche comedor y seguía la adrenalina. Y ahí estaba Don Francisco. Llegaba a los medios, por supuesto, para saber la opinión, la impresión de lo que hasta el momento lleva el corrido de Teletón. Aunque no oficialmente comienza. Porque el 21 y 22 tenemos las 27 horas de amor. Todos los medios despachando, cubriendo, anotando, grabando. Qué cantidad de medios de comunicación, por supuesto. Vamos a ver. Don Francisco. Vamos a hablar con él. Don Francisco. ¿Qué esperas a la gira del sur? Escucha, escucha, escucha. Bueno, convocar a la gente, convencer a la gente, lograr que la gente se integre a la campaña, que nos esperen las estaciones. Lo mismo que hemos hecho durante muchos años. Siempre decimos que este tren, que ahora creo que está muy elegante, es el tren que va por el patio interior de Chile. Llegamos al corazón de los pueblos, de las ciudades. La gente nos espera. Eso se ve por la radio, se escucha por la radio, se ve por la televisión. Y eso le va dando un espíritu, va como calentando el ambiente para la Teletón. Muy bien, Don Francisco. Mire, cómo cubre, qué cantidad de micrófonos, cámaras, de todas. Ahí está nuestra cámara atrás. Nos salimos un poquito de tanta cantidad. Para saber cómo se trabaja la intensidad. Y adelante, por favor, se va subiendo, Don Francisco. Cuidado, chiquillos. Nos vamos al sur con la Teletón. 21, 22. Ya, está a bordo Francisco entonces. Vamos a ver. Ahí está la torta, ahí está la torta. Atención. 25 años de la Teletón. El cumpleaños feliz, por supuesto. En la estación central. Hasta la Marlene le ayuda a soplar, por supuesto. Son 25 años de ayuda a los niños de Chile. A los niños iniciados. Hay que colaborar. Ya, estamos adentro. Estamos listos, don Francisco. Permiso, ¿eh? Vamos a pasar por acá. Eso, vamos a mostrar un poco por aquí a todos los íntimos. La gemerita casarejo. Le mandamos un saludo a la gemera. Douglas. Está Jorjito Eduardo. Douglas, a ver si nos cuentas algo. ¿Cómo estará, Douglas? Le vamos a preguntar. Más que motivar a la gente, creo que es calentar los motores. Porque yo creo que la gente ya se siente absolutamente motivada con una obra que le pertenece. Ya hace 25 años nos pertenece a esta maravillosa obra. Y nada, preparándonos ya para lo que va a ser el 21, 22 de noviembre, esta jornada de amor. Que une una vez al año a todos los chilenos. Y que me parece maravilloso que así sea. Se va el tren al sur. Teletón 2003. Atención. Esperen al tren de la Teletón. Espérenlo. Ando a ti. Bien. Buena la mano.